La administración estatal, el actual gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, en estos cuatro años ha invertido alrededor de 300 millones de pesos, 298 millones 262 mil 989 pesos en acciones de construcción, rehabilitación y o equipamiento en el nivel medio superior, abarcando toda la geografía michoacana. La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, la arquitecta Lupita Díaz Chagoya, informó que durante este periodo de gobierno desde la institución a su cargo se ha dado una inversión histórica para este sector y se apoya de manera decidida, ya que esta etapa es clave para que los jóvenes puedan tener una carrera universitaria y un proyecto de vida exitoso. Detalló que al hacer el diagnóstico de infraestructura se encontró con que muchos telebachilleratos eran de palitos o les prestaban las instalaciones de las telesecundarias, ya que este subsistema fue creado sin tener infraestructura propia. Ejemplo de ello es el telebachillerato en la comunidad modelo de Zenobio Moreno, el cual fue un compromiso del mandatario estatal con la juventud de Apatzingán a tres años de su creación. Hoy tienen la primera generación ya con sus instalaciones que la bautizaron como Silvano Aureoles Conejo. Se ha apoyado a todos los subsistemas y se han creado nuevos espacios para que los jóvenes tengan la oportunidad de cursar su educación media superior en su comunidad de origen y no tengan que desplazarse a estudiar a las cabeceras municipales y con ello se evita la deserción escolar. La arquitecta Lupita Díaz Chagoya explicó que la inversión de casi 300 millones de pesos se ha realizado y destinado a diversos planteles ubicados en los 113 municipios del estado, con aportaciones y gestiones del programa Escuelas al 100, el Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Federales y Convenios Federales y con las propias instituciones educativas.